Música Los pequeños mineros del Bagre han conformado varias asociaciones mineras que no solo buscan beneficios laborales y legales para todos sus asociados. En estas asociaciones viene creciendo una fuerte conciencia ambiental que parte de sus representantes y se proyecta a los asociados. Juntos buscan estrategias para llegar a realizar una minería más responsable en el presente y sostenible en el futuro. Juntos, mira, estos son los carnets que nos mandaron de la ciudad de Medellín, acá se los entrego, mira cómo quedaron de hermosos y todo, para que así el minero esté mejor respaldado y todo, mejor identificado. Esa es la forma de nosotros que nos han concientizado y el gobierno ha mandado a organizar los pequeños mineros, entonces estamos organizando para buscar el proceso de legalización. Actualmente nosotros pagamos todo y tenemos todos los requisitos, lo que hace falta será que nos asignen un título para ser legal, a la cual que aquí no lo logramos porque no hay tierras libres, no hay área libre para entregarnos un título. Estamos en JWB Inversiones, una empresa que se dedica a la comercialización del oro, en vista y a raíz de la problemática minera y de que la gente ha tomado la conciencia suficiente de que tiene que organizarse para, de alguna manera, no darle la batalla al Estado, sino mostrar la cara positiva del municipio. Nosotros nos estamos organizando y ya estamos organizados y estamos dispuestos a hacer una mejor minería, pero también necesitamos el acompañamiento del gobierno, que el gobierno se dé cuenta que nosotros sí sufrimos y sí estamos dispuestos a hacer lo que, cumplir las normas. Mi nombre es Walter Jesús Villa Hernández, yo soy el presidente de ASOMIGUANA, Asociación de Mineros de Huamocó y Nordeste Antioqueño. El gobierno ha estigmatizado a las poblaciones mineras en el país determinando que la gente es ilegal, que son bandidos, que son bacrines, que es gente que tiene vínculos con grupos al margen de la ley, pero realmente es gente que quiere salir adelante, que no ha habido un acompañamiento del Estado y que por obvias razones la gente tiene que arañar la tierra porque no hay otra manera de sobrevivir. Si aquí no hay minería, donde el bagre es una tradición minera, todos aguantaríamos hambre, sufrirían nuestros hijos que van levantando, y sufriríamos nosotros y se generaría más una violencia porque no tenemos que hacer, porque en la minería hay cantidad de empleo, cantidades de empleo. Wilson Mena, yo soy el representante legal de la Asociación de Trabajadores Azotramiagro. En este momento estamos abriendo la balsa para empezar el trabajo. Aquí prendemos los dos motores, el buzo se tira y por una manguera de 6 pulgadas absorbe la mina, la mina con el orito. No, pues mineros pasaron las dragas grandes y pasaron trabajando. Y como botaban oritos, entonces, y el río se está llevando parte de esas colas de la draga, entonces son las que cuando el río crece monta los oritos para acá. Se los trae de por allá de los barrancos y los trae y nosotros los sacamos acá en la orilla. Cuando el río cambia por una parte y otra, ahí va el pequeño minero rebuscando la comita, los granitos que va dejando el río, porque nosotros estamos lavando de cebas. ¿Sí me entiendes? Esto queda normal otra vez, esto queda normal, porque uno va trabajando por encima de esto. Trabajamos a una profundidad, a un metro, metro y medio más o menos, máximo. Cuando va bajito el oro, cuando ese va buena, va uno encima de esto, medio metro. Mi nombre es Ubigayel Polanco, México la minería. Sí, señor, yo le puedo hablar un poquito de eso, o sea, que por ejemplo, que se daña la capa vegetal, ¿no, señor? De todas maneras, los grandes mineros son los que pueden dañar la capa vegetal y son los que pueden florestar, como por ejemplo, los grandes mineros. Un pequeño minero que está en el río, ¿a dónde floresta? ¿Entiendes? ¿A dónde yo quiero que venga, por ejemplo, el medio ambiente aquí, donde nosotros directamente y diga, ¿le sembramos un árbol aquí en esta playa? ¿Puede haber un árbol? Nosotros ya, a pesar de capacitaciones, no por parte del gobierno, sino por parte de personas naturales, pues personas que no trabajan con el gobierno, nos dan las capacitaciones, ya hemos tenido mucho conocimiento, ya hemos aprendido a valorar el medio ambiente, pues estamos aprendiendo a valorar el medio ambiente. Entonces, inclusive nosotros mismos, como usted lo ha visto, ya recuperamos, ya sembramos árboles, entonces ya estamos empezando a civilizarnos. Aquí en este momento nosotros esta agua no la estamos largando. En estos momentos esta agua la estamos devolviendo. Esta agua no sale, porque esta no es agua viva. Esta es una agua que cuando llueve, es que aumenta el nivel, pero esta agua no la podemos desperdiciar. Por lo tanto, esta agua no tiene salida para ninguna quebrada. Como ustedes pueden ver, aquí no hay quebrada cerca, por ningún lado. No tenemos río aquí cerca. Entonces, por eso trabajamos otro, pues este procedimiento de estanques, prácticamente son unos estanques para almacenar el lodo. Y toda esa agua y todo ese poquito de mercurio que pronto salga, va a quedar aquí depositado en estos pozos. El mercurio se utiliza cuando ya uno va a lavar. Eso no es que uno echa sogue por todas partes, no. Sino cuando uno ya va a recoger el orito, ahí sí utiliza uno el mercurio. Y ya uno tiene una retorta donde quemar, para que el mercurio tampoco salga al aire, sino que se va recuperando en un balde de agua, y todo eso ayuda a la no contaminación. Legalmente aquí se viene trabajando, recuperando las tierras y arbolizando. Como una responsabilidad, como uno minero. Uno también sabe que años más adelante, los hijos de uno también se pueden aprovechar. O sea, que las tierras no debían de quedar degradadas del todo y huecos. Por eso nosotros nos estamos encargando de perfilar, y recuperar y arbolizar. Espera que a medida que estamos organizados, el gobierno nos escuche más, y nos dé la legalización para el bien de todos, y el mejoramiento de calidad de vida de todos mis asociados. En el proceso del medio ambiente, queremos que el gobierno nos brinde capacitaciones, para nosotros empezar a reflorestar, y que vengan contratos de reflorestaciones, también para la asociación, en beneficio del pequeño minero, que mañana no sea pena la mina, sino que también tengamos capacitaciones, para ganarnos el sustento de otra manera también. ¿Sí cuéntame, Lucho? ¿Sí cuéntame, Lucho? Bien, bien, no, estamos aquí ya donde están los árboles reforestados. Sí, aquí estamos todavía. Sí, sí, ya se pegaron todo, sí, eso está bueno. Bien, contento. Claro. Sí. Eso va a salir por Telantioquia. Sí. Con el municipio y con un programa que hay por aquí, Guardabosque, que también nos ha colaborado bastante. Ellos me han prohibido la, o sea, nos han dado la semilla, para luego meterla en el terreno, que ya hemos trabajado, que ya ese terreno ya no va a ser movido más, en cuestión de minería. Ya la tierra va a recuperar su capa vegetal, con la, o sea, con la hoja, con todas esas cosas que largan los árboles, entonces ya eso va a quedar, otra vez la tierra reconformada, que ya se le puede meter pasto, vuelve a tener vida. Esa es la idea, de eso se trata, ir recuperando la vegetación al menos. Aquí podemos observar que el cultivo está muy bonito, ¿sí o no? Cierto. Como le ha parecido la evolución de la tierra. Muy bueno. Pienso que los arbolitos se sembraron en un tiempo que era, pero se ve bien. Esa es la idea, esa es la idea. O sea, están viendo los resultados. Claro. Listo. Vamos a seguir aquí, matrión y sembrándole a la tierra. Aquí estamos haciendo alollado. Ahora mismo estamos haciendo el proceso de resiembra. La resiembra, por lo general, siempre se hace, porque todo, siempre hay un porcentaje de mortalidad en los árboles que resiembra, entonces para eso está la resiembra. Aquí tenemos aproximadamente cuántas hectáreas, don Waldimiro? Dos hectáreas. Área degradada. Trabajamos con mercurio como para no contaminar el agua, porque nosotros buceamos, y al pensar que debuceamos en el río, nos bebemos el agua del río, entonces sabemos que si le echamos mercurio al agua, nos contaminamos nosotros mismos, porque nosotros mismos, por A o por B, tenemos que beber o bebemos de esta agua, así sea una gotica, pero nos las tragamos, porque nosotros trabajamos debajo del agua. El río es una fuente de vida, porque nosotros sin agua no somos nadie, nos mataría la sede, entonces nosotros hemos aprendido a cuidar mucho el río. Si quieres compartir con nosotros nuevas historias que le sumen al cambio, escríbenos al correo plan.planeta.epm.com.co Esto es Plan Planeta, un espacio de EPM para pensar el futuro. Hay un compromiso por parte de la Administración de recuperar terrenos que han sido degradados desde hace más de 10 o 20 años, que no los dañamos nosotros, pero que sí tenemos el compromiso desde la Asociación de Mineros de recuperarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!